A tu lado escribí canciones, sentí emociones, le das duro tu amor y orgullo y te arrepentirás. Mi corazón palpita lento, sin pretextos, no te miento, con tus fallos me iré bien lejos. Borraré tu recuerdo, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, serás de Jesús que llora al verme pasar. Te pasarías días buscando pretextos para conmigo tú poder estar, sí, sí, no, no, quizás, no dije que tú eras basura, estoy sin censura. No me compares, no somos iguales, mala mía si me pasé la raya. Dime cuándo, cómo y dónde hago siempre lo que me corresponde. Porque tú me diste amor, si no te lo pedí. Porque tanto tú me reclamas, fuiste injusto y tú te arrepentirás. Sádico, fuiste sinceras, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, sí, sí, no, no, sí, sí, no, no. Te gusta conmigo el dilema, no recuerdas mis poemas, la forma en la que te improviso. No, siento tu ira porque no estoy hoy contigo, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, sí, sí. A tu lado escribí canciones, sentí emociones, tú le das duro a mi orgullo y te arrepentirás. Sin pretextos, no te miento, me iré bien lejos, boraré tu recuerdo, sí, sí, no, no, quizás. Quizás, sí, sí, no, no, quizás, sí, sí, no, no, quizás, cómo no, estoy sin censura. No me comparas, no somos iguales, sí, sí, no, no, quizás, cómo no.